Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más en esta primera edición de noticias acá en Aviala Televisión. Tenemos entrevistas y quiero darle la bienvenida en esta mañana al director ejecutivo de la ATT, el doctor Néstor Ríos, que está con nosotros. Director, un gusto tenerlo en Aviala. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí es un placer para mí poder informar a la sociedad sobre los operativos que hemos realizado en este fin de semana. Intenso el trabajo, me imagino, dada la cantidad de gente que se ha movilizado tanto de manera interdepartamental y, por supuesto, en otros destinos también. Claro que sí. Para nosotros, realmente, es una alegría ver que la reactivación económica del país se está viendo. Vemos que la afluencia de pasajeros, el turismo, la actividad económica que está vinculada al tema de transporte de pasajeros a nivel nacional se ha incrementado llegando a cifras muy interesantes. Qué importante. Y esto, por supuesto, va a ayudar a ese aporte y empuje económico que está teniendo nuestro país para salir adelante. Se ha desarrollado este operativo, director, cuidando al peregrino. ¿De qué se trataba, por favor? Creo que sí. En una celebración, en un feriado donde hemos podido disfrutar de la familia, pero también, obviamente, tener un contexto de un feriado que ha llevado a la gente a vivir una parte espiritual, el peregrino. Y nosotros también, como ATT, cuidando a nuestra población en las terminales y aeropuertos. Cuidando su bolsillo, cuidando las tarifas justas, cuidando también la bioseguridad y cuidando también de que la calidad y seguridad del transporte sea un objetivo para el sector de transporte. ¿Cuáles han sido los resultados, director? Claro que sí. Para comenzar, nosotros hemos desplegado 70 supervisores, tanto en las terminales y aeropuertos del país, donde nosotros hemos podido evidenciar más alrededor de 1,171 acciones directas para poder resolver el tema de reclamos in situ. Un factor importante es que más o menos el 95% de estas acciones han podido ser resueltas in situ en el lugar, evitando la burocracia, evitando el tema de que se haga un papeleo. Lo que al fin y al cabo al usuario le interesaba era resolver su problema en el lugar y nosotros hemos partido de ese concepto, resolver sin burocracia los problemas del usuario. Hemos podido ver también que 45% del total de todos los casos, los que hablo de los 1,171 acciones, se han suscitado en Santa Cruz de la Sierra, tanto en la terminal bimodal como en el aeropuerto. Es decir, que la afluencia, el movimiento de pasajeros, casi el 45%, es decir, casi la mitad de los reclamos, se han suscitado en Santa Cruz. Otro factor importante es en relación al transporte aéreo y el transporte terrestre. El sector aéreo contempla el 54% de los reclamos y acciones de facilitación que hemos llevado a cabo y las causas han sido regularmente en el tema aéreo por retraso de vuelo, cancelación de vuelo y falta de información a los usuarios. Ahí vemos una debilidad que hay que trabajarla, que hay que fortalecerla. Así también en el sector terrestre, vemos que el 45,60% de los reclamos se han dado por incumplimiento de horario, venta de pasajes a menores, un tema muy delicado, y la negativa de devolución de pasajes. Nosotros tenemos el firme compromiso de poder ir sobre la base de estos datos, de lo que refleja este operativo, poder ir trabajando en estos aspectos para poder ir mejorando el transporte y la experiencia del usuario desde el momento en que entra a terminar el aeropuerto hasta que sale de la misma. Director, se está generando conciencia, y ustedes que están en las terminales, ya sean terrestres, aéreas, en nuestro país, se está generando esta conciencia para lograr que la gente vaya a tener mejor educación, podemos decir, al momento de abordar un medio de transporte, ya sea aéreo o terrestre, porque hemos visto que hay mucha gente que todavía no saca el permiso, tiene algún tipo de todavía problemas para abordar uno de sus transportes. ¿Hay más conciencia de la gente? Así es, la verdad es que tenemos unos objetivos importantes en el tema del sector de transporte terrestre, es evitar la venta de pasajes a menores, porque es ahí donde el ambiente permite que puedan existir tipos de delitos como trata y tráfico de menores. Entonces, es un problema compartido, usuario, operador y Estado, porque el operador tiene que cumplir la norma y no vender pasajes. Los usuarios tienen que cuidar de cumplir la normativa para evitar que esto sea un sector informal en esa área. Y el Estado tiene que velar y vigilar el correcto funcionamiento a través de la ATT y otras entidades. Es un objetivo para nosotros. Se está trabajando de manera de lograr enseñar también a la población, ya sea a los que venden los pasajes y a los usuarios. O sea, el trabajo es el conjunto director de decirles qué no se debe hacer, pero también enseñarles cómo es que se debe realizar todo este abordaje y este trabajo en las terminales. Así es, nosotros en ese punto entendemos que el usuario muchas veces quiere llegar a su destino, pero tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que sensibilizarnos con relación a la realidad de nuestra sociedad y aportar desde la disciplina del cumplimiento de la norma en ese aspecto. Pero también hay otros aspectos importantes. Vemos en el tema de retraso y demora, en el tema de transporte terrestre, respecto a los viajes terrestres, es un aspecto importante que hay que ajustar con los operadores de transporte. Nosotros estamos trabajando no solo en la idea de hacer papeleo. Eso para nosotros no es la dinámica. Para nosotros es rehabilitar el transporte, un servicio que necesitamos que se mejore permanentemente. Necesitamos que el servicio de transporte también se introduzca medidas preventivas, se introduzca medidas correctivas y al fin y al cabo el objetivo para nosotros es una experiencia positiva del usuario. ¿Cómo se está trabajando en el tema de sanciones y evitar que este tema de los retrasos se vaya a ser recurrente? Han habido varias denuncias, tanto en transporte terrestre, que suele pasar, salen de la terminal y se terminan quedando en el camino, recogiendo más pasajeros y demás, y también en el transporte aéreo, que usted lo decía, el 54% del movimiento ha sido aéreo y cada vez incrementa más la gente que utiliza el avión para viajar. Y hay retrasos, hay denuncias de varias aerolíneas que no están cumpliendo con sus horarios. ¿Cómo trabajar en ese sentido? Así es, miren, nosotros como ATT tenemos dos vías importantes. Uno es que nosotros hacemos un control periódico del factor de cancelación y puntualidad. Es decir, que si se cancelan los aviones, si llegan a un porcentaje de cancelaciones establecido por norma, se multa, se sanciona. Si llega en el tema de impuntualidad en el tema de vuelos, también. Eso nosotros lo hacemos, hacemos un control trimestral. Nosotros estamos iniciando procesos en los sancionadores. A los tres operadores, cuando nosotros, de revisada la información que nos pasan de toda la venta de vuelos, toda la información técnica sectorial, nosotros realizamos la formulación de cargos y sancionamos, sea el operador que fuere, nosotros estamos sancionando. Por otro lado, vemos que el problema también se suscita del usuario cuando está en el lugar. Nosotros vamos a velar y estamos velando que el operador aéreo tiene su oficina Odeco y esa oficina tiene que resolver el problema. La gente de FromDesk, de los operadores, tiene que atender a los usuarios y brindar una información debida. Las cancelaciones de vuelo o la impuntualidad es un factor que se suscita a nivel internacional. Tenemos que entender cómo usuarios es eso. Pero el tema es que el operador se encargue del usuario y pueda brindarle la información y pueda atenderlo porque entendemos, hay un estrés en el vuelo. La gente no está en su domicilio, no está en su país, no está en su hogar y necesita que la administración y los operadores entendamos eso. Y estamos trabajando en eso. Ahí tenemos que brindar un trato con calidez, con información correcta y tratar de resolver el problema de la mejor manera. ¿Qué tipo de sanciones se dan a las operadoras que incumplen? Usted decía, trimestralmente se hacen evaluaciones, ¿qué tipo de sanciones hay, por ejemplo, director? La norma establece multas económicas, alrededor de 50 mil UFBs por trimestre. Entonces, obviamente son montos que pueden afectar económicamente a los operadores. La multa siempre va a buscar, no es como un revanchismo, sino va a buscar que el operador ajuste su conducta a la norma. Y esa es una de las medidas. También nosotros queremos aportar, no solo del proceso de control y fiscalización, sino también de la adopción de medidas regulatorias que permitan al sector poder generar un mercado estable, pero también un mercado con calidad, que el usuario pueda optar por servicios y también pueda encontrar un servicio que le permita realizar sus operaciones de vuelo con total normalidad y con calidad, sobre todo. Para lograr ese objetivo, ¿dónde la gente puede recurrir? Porque el ATT ya está utilizando también las redes sociales y otro tipo de sistemas para que la gente se pueda comunicar y hacer su denuncia más rápido. Usted decía evitar papeleos y demás. ¿Cuáles son las líneas? ¿Dónde pueden recurrir, director? Así es. Nosotros tenemos la línea 816 mil, que obviamente es una línea gratuita. Y también tenemos el chatbot a través del WhatsApp al 715-33-208, donde siempre invitamos a la población, llámenos, se puede hacer reclamos 24-7 en ese chatbot, se puede hacer consultas. Nosotros podemos disponibilizarle la mejor atención porque obviamente nuestro objetivo es resolver el problema en la terminal o en el aeropuerto de la mejor manera y en cumplimiento siempre a la normativa. Nosotros estamos ahí para cumplir la ley y hacerla cumplir. Director, ya para ir cerrando la recomendación, porque usted dice la conciencia y la participación de ambos sectores siempre va a ser fundamental para lograr un buen objetivo para el país. Por favor, ¿cuál es la recomendación desde la ATT? Nuestra recomendación es que construyamos todos juntos un sector de transporte que tenga calidad. Y gran parte de esto también es una construcción desde el Estado, desde nuestros operadores aéreos, nuestros operadores de transporte terrestre, y también que el usuario pueda comprender una cultura de reclamo. Si usted tiene un problema, reclame. Nosotros estamos para ir a atenderle, pero también hay que cumplir con los deberes de usuario y los deberes son aspectos bien importantes. Cumplir el tema de las normas, estar en horario, el tema de cumplir el tema de las obligaciones con el tema de menores y otras cosas así que son importantes también para el usuario porque esas obligaciones están para proteger al usuario. No es una imposición, una obligación sin sentido a nosotros, tenemos que velar también por la seguridad de nuestra sociedad. Director, muchísimas gracias por esta visita. Las puertas de Aviaiala siempre abiertas para informarle a la población de todo el trabajo que va realizando la ATT. Muy amable. Muchas gracias, pues un placer informar a la sociedad. Gracias. Ha estado con nosotros el director ejecutivo de la ATT, el doctor Néstor Ríos, haciendo referencia a los resultados de este plan que se ha lanzado en esta Semana Santa, cuidando al peregrino. Datos interesantes que le permiten, por supuesto, a la reguladora mejorar la atención al cliente, pero también brindarle a usted educación para que usted vaya a evitar todo este tipo de problemas. Hacemos una pausa en esta primera edición de Noticias. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más.